¡Gracias! Para quienes amamos el verbo en ascuas, es una inmensísima alegría saber que la poeta Julia Oceda es la autora del año. Busco lo que quiere ser dicho de nuevo y espera y debe ser resucitado. Porque la lectura educa nuestra mente con la pedagogía de un sabio libertario. Porque este año 2017 es año de celebración de Julia Oceda. A los poetas se les celebra leyéndolos y cantándolos. Años de Julia Oceda que sabe que la poesía es ahuyentadora de la muerte. Y lo que deseamos todos es que esta ahora mismo, que es la ideología más completa que existe, que va a servir para que todos los lectores que nos tengan un gran conocimiento, que van a hacer un rápido recorrido a través de su obra, con muchos poemas címeros fundamentales de su obra, se quede pronto y completa por su nuevo poemario que todos sus lectores de votos esperamos contar. Y denorándole Julia. María Galeana, actriz y amiga de Julia Oceda, nos cuentan algunas cosas de importancia acerca de la poesía. Hemos sido compañeras de facultad, y aunque os parezca raro, de escenario. Y hemos sido vecinas en el mismo barrio, en la calle Don Remondo y en la calle Farnesio. La quiero desde hace miles, miles de años, como tenemos las dos. Y la admiro, la admiro profundísima mi vida. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Desde dónde se hace o nos viene la poesía? Alguien dijo que procede de extraños lugares, pero sé que esos extraños lugares están en nosotros, en nuestro tiempo, en lo que sabemos o ignoramos, y de lo que surge la verdad en fragmentos de un todo al que no sabemos darle otro nombre. Julia Oceda es una figura fundamental de la poesía andaluza y española de las últimas décadas. Desde los Estados Unidos, desde Irlanda, desde el Valle del Serán y desde su exilio gallego, ha tenido la visión lejana de las virtudes y los defectos de su tierra. Y así afirma que Sevilla no ha sido respetada por nadie. Su sello personalísimo, su identidad propia, que asume la tradición occidental y oriental, que funde lo racional con lo irracional, el pasado mítico con el futuro por contar lo filosófico y lo espiritual. Para preguntarse por el sentido del mundo, de la existencia, del ser. Palabras como verdad y libertad, las dos cosas a las que, según Julia Oceda, nunca hay que tener miedo, y que han sido los ejes de una trayectoria áspera, coherente y comprometida, pero vital en su forma. Yo escribo. Y no tiene la cosa más explicación que esa. Escribo y leo siempre. En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta de Andalucía el encargo de ser el comisario de esta exposición y el editor del catálogo de Julia Oceda, La Mirada Interior, con motivo de su nombramiento como autora del año 2017 en Andalucía. En segundo lugar, quiero agradecer también a todos los colaboradores por su excelente aportación. Nos sentimos, pues, afortunados de celebrar de esta forma el Día Internacional del Libro. Y esperamos que también Julia esté feliz de estar hoy con tantas personas que le quieren y le admiro. Queremos dar a conocer aún más la voz y la palabra imprescindible y libre de Julia Oceda. Muchísimas gracias siempre a todos. La poesía, esa forma de expresión que viene de extraños lugares en espera de la luz de la palabra que la extrae de la oscuridad de lo inconsciente. Me dieron una palabra. Desde entonces comprendí que aquello tenía un significado que estaba leyendo y así ha seguido toda la vida. No sé si tenemos derecho a imaginar a quienes vendrán más tarde, pero tenemos el compromiso de mantener vivo lo que el pasado nos dio. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.